Sí, todos los días en los servicios médicos, en la mañana se les da auxilio a los compañeros, en este caso checándoles los signos, como dicen por ahí, lo que es la presión, algunos compañeros con diarrea y todos esos detalles. Y sí, yo creo que es por consecuencia o a consecuencia de estas altas temperaturas que están imperando por esta región. Ok, Fili, ¿se están dando abasto ahorita? Porque el producto se está vendiendo, yo creo que al doble, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios que se están incrementando las ventas y pues obviamente que al incrementarse las ventas pues son más recursos para los compañeros, se les incrementan los salarios, ya que el departamento de ventas, todos los compañeros son comisionistas. Entonces, ahorita te informo que pues a veces hasta los domingos han tenido que salir algunas rutas, el día de mañana salen por ahí creo que son 10 rutas, este, para poder abastecer el mercado a algunos clientes que quedan pendientes, pero en resumidas cuentas sí, nos ha ido muy bien. Te repito, ¿por qué bien? Porque se han incrementado los pagos a los compañeros. Ok, qué bueno que estabas comentando acerca de esto de los pagos, ¿qué pasó con las utilidades? ¿Se liquidaron al 100% todos? Sí, las utilidades, sí, digo, las utilidades pues por ley, todos sabemos ahí de que las empresas tienen hasta el día último de mayo. Y esas empresas siempre, la verdad, pues en ese sentido siempre son muy cumplidas y las utilidades pues se nos enteraron en tiempo y forma, fueron en los últimos días del mes de abril. Ok, muy bien. Y retomando el tema, este, ¿están contratando gente ahorita, Fili? Sí, ahorita sí, debido, te repito, a las inclementes del tiempo y todos estos detalles, pues sí hay mucha rotación de personal, mucha rotación de personal, este día con día, ahí lo que es en el, en el parque industrial donde, de Vía Furia, donde se encuentran las instalaciones de Coca-Cola, ahí se están dando solicitudes y se están contratando, este, los compañeros, ¿no? Muy bien, Fili, ¿y algo más que deseas agregar? ¿Alguna recomendación para los trabajadores de la, de esta empresa refresquera? Pues aún y cuando les decimos, hay diarios nosotros que les pedimos de que, pues continuamente, este, eh, tomen líquidos, líquidos en abundancia y... ¡Gracias!